Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a el gudo fantasma de Esparta, vale vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, puerta de la muerte, hostias hermano, este es el final, a ver la calavera de Keres, hacía falta, ahí estamos, uff se viene, se viene, en el último capítulo estuvimos haciendo los puzzles de Poseidón, de al lado de Keres, uff, ojito eh, a salvar a nuestro hermano, vamos a ver, los dominios de la muerte, un mundo de tinieblas ubicado entre el reino de los vivos y el reino de los muertos, un purgatorio gobernado por el dios de la muerte, Danathos, los dominios de la muerte, esto que es, lazos de Ares, los grilletes que apresaron a Deimos, hostias, termina el juego para usar este objeto, hermano, en este juego se puede jugar con el, no me jodas eh, vale tian, asesinamos los cofres que no estamos precisamente bien de vida bueno, ni de magia tampoco se viene, ¿no? se viene, ¿no? hola que oculto en serio no, hostia, vaya hostia, me han dado a ver voy a por vida vaya hombre vamos a pillar vida con esto vaya hombre, me tenía que dar el nota, ¿sabes? vale bien aquí no hay música, ¿cómo? vale vale uy, menos mal perfecto vale, esto por ahí perfecto pimba para tu casa ahí estamos ala para afuera en serio, tío no no párate esa hora ya no te las paras, ¿no? a ver cuántas las tengo que dar, cojones, le he tenido que dar unas cuantas, eh le he tenido que dar veintipico lanzas, a ver lo iba a haber hecho un queso vamos a ver tú, para afuera, ala done ahora suena la música hermano vamos a ver vamos a ver vale uy, eso cae ese hermano esa planta de mierda ¿cómo? ¿cómo? te vas a poner tonto ¿qué coño quieres que haga? ¡ah! ¡oh, oh, oh, oh! ok ahora lo he pillado vale vale sério no me ha quitado vida no me ha quitado bueno, sí tenemos mucha armadura, como veis entonces demasiada ropa llevar kratos para ir para tapar golpes, claro coño ¿qué hay ahí? ¡ojo! quita coño como osas ven aquí y tú también mi hobby favorito, hablar de estas cabezas de pájaros no es broma, eh vayamos a polla 6.000 vamos a ver mira, mira, mira como empieza a subir eso mira, mira, mira uy, casi 2.700 así nos hace tan largo vale te apagarás por tu pecado me he equivocado me he equivocado y esto es lo mismo, ¿no? quita hombre sí perfecto perfecto pues nos seguimos metiendo en el dominio este de los muertos dice hola a ver vale vamos ok qué máquina ¿no? que máquina no tiene nada ¿no? tío es esa risa tan tétrica hermano esto en el área de fortuna arreglillo no sé llamaba a los hermanos a los albañiles estos de ¿cómo se llamaba? uy ¿cómo se llama la serie esta hermano? joder no me acuerdo ahora mismo tío mano a la obra ahí vale uh para afuera uy uy esto me da mucho asco hermano estos personajes me dan muchísimo asco eh es que no hacéis una idea eh ¿cómo voy a disfrutar haciendo eso? vale ya ¿no? ¿ya? gracias perfecto suma la magia suma la magia no vaya hombre va a tener una muerte dolorosa la verdad me voy a encargar ala top en la espaldilla ahí este se ha captado el corazón hermano vale vale en serio no me ha cogido hermano que lo he esquivado tío que pereza de personaje este loco ala sin corazón hola ¿dónde vas? ala perfecto me cago me cago en todo a ver a ver esto que hay que hacer con esto eh lo he visto eh los he visto vale 2.900 está muy bien y esto pues imagino que vale yo creo que aquí es suficiente ¿no? perfecto eh vida solo no cambia no pues necesitamos magia la verdad que me la he fundido toda 2.000 perfecto esto ya está al máximo andanada de ADE vamos a ver lo que es carga en carga ¿a qué te refieres? en carga hostias wow gu au hostia hermano vale bueno algo de magia hemos pillado ¿no? salón de la condenación que pinta tiene esto en verdad ¿no? oh hostia hola me gusta me gusta como hostia vale vale me sirve me sirve a ver hay enemigos que no te van a dejar cargar tan rápido evidentemente las puertas al reino fuerte ni mortales ni dioses se atreven a entrar allí es la morada de Tánatos dios de la muerte adorado desde mucho antes que los olímpicos no esto hay que hacer así esto hay que poner un poco de vaya hombre vas a tener una muerte cruel tu amigo si lo primero es quitarte la armadura que me trae vaya hombre vale ahí sí pero bueno perfecto perfecto oh como vas a morir tu amigo como vas a morir tu amigo ala perfecto y tu el segundo tu ahora ven aquí ahí hasta vamos hasta los higadillos vale 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 joder macho vale tú fuera perfecto vale tú fuera también bien bien toma puto ah vale no le hago nada muy bien ay que no te queda armadura máquina ay que no te queda para cubrirte vaya hombre una y ya está máquina va fuera por cierto que ascomida hermano de los bichos uy amigo uy amigo vale dios duele verdad te jode a ver 3500 que mejoramos o esto mismo no sé si podremos llegar a mejorarlas todas bueno yo he dicho muy rápido que este es el capítulo final pero que a lo mejor no lo es hostias hostias templo de tanato hostias pues chavales yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí verdad yo creo que sí vale mira lo que hay ahí abajo vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí porque el otro día por apurar un poco más me acabé yendo a una media hora y tampoco os quiero aburrir entonces vamos a guardar y nos vemos en el siguiente capítulo vale chavales vamos a ver lo que pone aquí los dominios de la muerte se extienden fuera del reino del olimpo y del mundo de los mortales ya existían antes del gobierno de los titanes y de los olímpicos siguen siendo uno de los lugares más temidos por los hombres y los dioses poco han usado aventurarse en ellos nadie los ha abandonado con vida pues chavales nos vemos en el siguiente capítulo vale cuidado mucho hasta luego hasta luego